Bienvenidos guinicheros a un nuevo videito del canal. Al parecer están regresando los Poppy Express, este segmento donde traigo rápidamente las novedades de Poppy Playtime en videos cortos. Esta vez se ha actualizado la página de la tienda de Poppy Playtime con imágenes un tanto perturbadoras, lo que podría hacernos pensar en una nueva teoría. Sin más, abróchense los cinturones, tomen su chocolatito caliente y que corra video. Hace poco se actualizó la tienda de Poppy Playtime con un nuevo segmento llamado Recompensas. Honestamente, deseo explicar muy por encima en qué se basa este sistema de puntos, ya que no es mi intención que se suscriban o no al sistema de recompensas de Poppy Playtime. Es únicamente por el contexto y depende de ustedes hacerlo o no. El segmento de recompensas se basa en la acumulación de puntos. Dependiendo de los puntos que tengan acumulados con Poppy Playtime, obtendrán diferentes beneficios. Parte de los beneficios es que hasta puedes ganar puntos el día de tu cumpleaños, obtener grandes descuentos, acceso a mercancía exclusiva y mucho más. En la página se puede encontrar la forma en cómo ganar estos puntos, desde una compra de un dólar hasta simplemente creándote una cuenta de miembro. Si desean saber más, dejaré el link de la tienda en la descripción. Sin embargo, a pesar de que el método de puntos con Poppy Playtime suena atractivo, la sección de la página nos ha revelado imágenes que ya conocíamos de los personajes, pero esta vez dibujados en una pared ensangrentados. Recordemos que una de las características de los escenarios de Poppy Playtime era encontrar en los pasillos algunos dibujos, tanto de Huggy Wuggy como de Brom, o de todo el grupo de juguetes en grande o la misma pintura del tren con los huérfanos pero en una pared. Lo mismo sucede con estos dibujos, aunque hay algo que ustedes no saben. Y es que a nosotros, como creadores de contenido, se nos permitió acceder a una carpeta antes del capítulo 2, donde podíamos encontrar muchas imágenes para ayudarnos con las miniaturas a la hora de crear contenido. Y por ejemplo, los dibujos de Kissy Missy con Huggy enamorados nunca habían sido usados dentro del juego y públicamente, hasta ahora. Ya que podemos ver uno de estos dibujos de Huggy con Kissy corriendo como una pareja de los 40 del centro de New York. Por lo tanto, esto lo considero un pequeño teaser. Un pequeño avance oficial de algo que veremos en el capítulo 3. ¿Y qué es lo que veremos? Veremos nada más y nada menos que el pasillo sangriento, un corredor repleto de los dibujos de los juguetes que conocemos pringados con sangre, tal como podemos verlo ahora. Claramente esta es otra señal o firma al experimento 1006, como si de alguna forma todos los juguetes podrían estar de una u otra forma unidos al experimento 1006. Este pasillo sangriento podría estar antes del orfanato, y suena bastante lógico. Mientras más nos acerquemos al orfanato, más decoraciones para los niños podremos ver, como la de estos dibujos. Podría ser un único pasillo o diferentes, pero lo más seguro es que todos tengan estos dibujos ensangrentados y que serán parte del escenario del capítulo 3. Pero, ¿y si les digo que estos pasillos también podrían ser los que están dentro del orfanato? ¿Podría ser que Mob Games no se está dando un corto vistazo a los pasillos dentro del orfanato? Eso podría significar que la sangre que vemos pringada en estas paredes, podrían ser de personas reales de cuando sucedió la masacre en la fábrica. ¿Sangre de ex trabajadores o niños? Hazme saber en los comentarios si te ha gustado esta teoría y cuál sería la tuya. Los estaré leyendo. Sin más, no olviden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos, 10 o 15 minutos de ejercicio al día para su corazoncito, y como siempre les digo, sigan viendo. ¡Suscríbete al canal!